Al realizar sus tareas de limpieza diarias, usted debe limpiar, pulir y quitar el polvo a diversas superficies como madera, acero inoxidable, vidrio y ventanas, pero no todas ellas requieren limpiadores químicos. De hecho, si usa microfiber cloths en vez de tuyares de papel, no solo minimizará su exposición a los químicos, sino que también reducirá el nivel de desperdicio. Los microfiber cloths pueden lavarse y volver a usarse hasta 500 veces. Los microfiber cloths son trapos de tela de distintos colores que pueden usarse en áreas específicas, secos o húmedos. Cada fabricante tiene su propio código de colores apropiados para cada labor, de modo que puede consultar qué color debe utilizar. Cuando los microfiber cloths se ensucian demasiado, empiezan a dejar marcas. Debe limpiarlos únicamente con agua o con un detergente suave. Los microfiber cloths son como un imán para la suciedad. Cuando se los humedece, eliminan las bacterias con un 99% de eficacia sin utilizar químicos nocivos. Solo debe escurrirlos bien para que no dejen marcas. Para las tareas de limpieza más duras, también puede usar un all-purpose cleaner con el microfiber cloth. Asegúrese de rociar el trapo directamente en vez de la superficie. Así minimizará su exposición al limpiador. Para las superficies de acero inoxidable, utilice el microfiber cloth y un limpiador multiuso para eliminar las huellas digitales. En vez de utilizar petroleum-based lustradores de muebles, que pueden ser perjudiciales para su salud, puede usar un microfiber cloth. Cuando sea necesario, use lustradores de madera ecológicos. Para limpiar ventanas, espejos y vidrios, pase una esponja por el alfesar, el marco y las esquinas de las ventanas. Use limpiavidrios neutros y luego squeegee y seque las ventanas. Y recuerde, no todos los mostradores y superficies deben desinfectarse y esterilizarse. Los desinfectantes tienen agentes pesticidas que son especialmente dañinos cuando se los usa en extremo. Solo algunas áreas que se encuentran en contacto frecuente con la piel, como los picaportes, manijas e interruptores de luz, deben desinfectarse a diario. Al desinfectar, use limpiadores a base de hydrogen peroxide. Seguir estos métodos y usar estos limpiadores ecológicos reduce el desperdicio y es más sano para usted, sus clientes y el medio ambiente.